Por la introducción que haré en este vídeo es posible que penséis que me he equivocado a la hora de poner el título. Por eso antes que nada quiero aclarar que este vídeo sí que trata sobre técnicas de estudio. Para comenzar quiero plantear unas preguntas para razonar un poco sobre la temática que trataré hoy. La primera pregunta es ¿Somos conscientes de nuestro cuerpo? ¿Escuchamos nuestro cuerpo? Por ejemplo, si nuestro cuerpo nos intenta transmitir que está cansado, ¿hacemos algo para remediar esta situación? O si por ejemplo nos dice también que se encuentra tenso, ¿hacemos algo? Por ejemplo estirar un poco o algo que nos ayude a remediar esta situación. Bueno, esto que resulta tan obvio y tan lógico, creo que en el día a día muchas veces tenemos dificultades para ser conscientes de ello. Creo que a veces vivimos unas vidas tan ocupadas que realmente no tenemos ni tiempo ni conciencia para darnos cuenta de esto. Y hoy justamente lo que quiero comentar es un poco esta relación que existe entre aprender a escuchar nuestro cuerpo y obtener unos buenos resultados en nuestros estudios. Bueno, antes de empezar con los puntos claves que quiero comentar hoy, decir que este cuerpo maravilloso, y no me refiero a mi cuerpo específicamente, sino al cuerpo de cada uno de nosotros, es el medio que nos permite comunicarnos con el ambiente en donde estamos, con el entorno en el que vivimos. Es decir, por medio de los sentidos tenemos esta comunicación. Si no fuera con los sentidos, no podríamos comunicarnos con nuestro ambiente. Entonces, partiendo de esto, creo que nuestro cuerpo merece todo el valor y todo el cariño y todo el cuidado que podamos darle, porque es nuestra herramienta para vivir. Bueno, ahora sí ya entrando un poquito en la temática que quiero tratar hoy. Quiero comenzar con la pregunta, pero ¿qué tiene que ver esto de escuchar mi cuerpo con obtener buenos resultados en mis estudios? Pues en realidad tiene que ver muchísimo, no mucho, muchísimo, porque creo que de nada sirve utilizar unas técnicas de estudios fabulosas, unas maravillosas técnicas de memorización, estudiar muchísimas horas, si no cuidamos del medio o de la herramienta que va a realizar o que nos va a permitir realizar estas acciones, que en este caso es nuestro cuerpo. Con esto lo que quiero decir es que los resultados que vamos a obtener en nuestros estudios van a depender en gran medida del estado en que se encuentre nuestro cuerpo. Es decir, si nuestro cuerpo está cansado, estresado, no vamos a obtener los mismos resultados que si estamos en un estado relajado, en un estado saludable. Entonces, por eso hoy quiero compartir tres pautas que nos van a ayudar a obtener unas sesiones de estudio de calidad y además a obtener un mayor rendimiento en estas sesiones, que es al final lo que queremos. Es decir, sacar un mayor provecho del tiempo que dediquemos a nuestro estudio. Antes que nada, comentar que las pautas que comentaré las aplicaremos según nuestra situación personal. Es decir, teniendo muy en cuenta nuestra situación particular. Está claro que hay situaciones que se escapan de nuestra decisión. Horarios laborales, temas familiares, enfermedades, discapacidades, son muchas las cosas que pueden estar alrededor de nuestra vida y que no tenemos elección en ellas. Entonces, en este caso, yo más que querer comentar tres pautas fijas, lo que realmente quiero transmitir es que cada uno de nosotros intente hacerlo lo mejor posible según los recursos que tenga, según el estilo de vida, según su situación familiar, personal. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a comentar estas tres pautas. La primera pauta que quiero comentar está relacionada con realizar actividad física de manera frecuente. En realidad, en este punto existen muchísimos beneficios. Hoy voy a comentar dos de ellos. El primero, realizar ejercicio físico de manera frecuente nos va a ayudar a mejorar nuestra salud física, pero también nuestra salud mental. Aquí comentamos, que contrario a lo que se suele pensar, realizar una actividad física moderada nos va a ayudar a tener más energía. Sí, más energía. Es posible que pensemos que si hacemos un poco de deporte moderado vamos a estar más cansados, pero no. Ocurre todo lo contrario. Nuestro cuerpo se activa. ¿Y qué ocurre con esta energía? Bueno, pues que nos va a permitir mantener más tiempo la concentración, la tensión. Vamos a estar en un mejor estado durante nuestra sesión de estudio y esto va a reflejarse en un estudio productivo. Es decir, vamos a aprovechar mejor ese tiempo que estamos estudiando. Va a ser un tiempo de calidad. En otras palabras, es como si ayudamos a nuestro cerebro a estar en un estado óptimo para aprender. Y esto se va a ver reflejado en la productividad de nuestro estudio. Es decir, va a ser un estudio de calidad, que al final es lo que queremos, ¿no? Sacar el mayor provecho del tiempo que dedicamos a estudiar. En este punto puedo dar fe totalmente de que funciona, de que es así, porque he pasado etapas en las que he combinado mis estudios con un poco de actividad física y en otras en las que no lo he hecho. Y realmente no hay comparación en los resultados que he obtenido cuando he hecho esta combinación, tanto de, aparte de planificar mis estudios, también dedicar un tiempo para realizar un poco de ejercicio físico. Y ahora que digo esto, quiero comentar que cuando hago la planificación para mi semestre, vamos a decir, cómo voy a estudiar las asignaturas cada día, hago mi planificación semestral, intento ya planificar un tiempo que destinaré para realizar también esta preparación física. Ahora voy a pasar al segundo punto relacionado con los beneficios de realizar actividad física de manera regular. Y este punto es que el realizar un poco de deporte nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Y bueno, esto realmente es muy fácil de comprobar. Cuando realizamos un poco de actividad física, enseguida notamos que nos sentimos, sentimos un estado de bienestar. Nos sentimos realmente directamente como un poco más alegres. ¿Y cómo se va a reflejar esto en nuestros estudios? ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, este estado de ánimo positivo nos va a ayudar a mantener la motivación para realizar nuestros estudios. La motivación tan importante para mantener este objetivo, para no abandonarlo. Y bueno, ya sé que esto suena muy bonito, ¿no? Esto de mantener la motivación, pero la realidad es que hay momentos en los que es complicado mantenerla, porque los resultados a veces no son los que esperamos, porque ocurren cosas en nuestras vidas que nos afectan, normal, somos humanos. Y entonces, ¿qué pasa en esas situaciones, no? Pues podemos perder la motivación, podemos tener incluso problemas para dormir, incluso ya podemos tener síntomas corporales, ¿no? Podemos tener dolor de cabeza, tener el cuerpo tenso. Todo esto puede ocurrir generado, ¿no? Por este estrés de no poder afrontar, ¿no? Esta situación que vemos que se nos va un poco de las manos, ¿no? Y bueno, justamente a este punto quería llegar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en esta situación en la que estamos un poco colapsados, no? Hemos estudiado muchísimo, pero los resultados no han sido los que esperábamos. Entonces, estábamos decepcionados, estamos, vamos, nos sentimos súper frustrados. ¿Y quién puede tener motivación en ese momento? Es muy, muy difícil. Entonces, aquí, lo fabuloso de esto, ¿no? De esta actividad física, es que nos puede ayudar en este momento. Es normal que cuando estamos en este estado de caído, porque no han sido los resultados que esperábamos, nuestro cuerpo va a estar tenso, vamos a estar estresados. Entonces, lo bonito de esto es que este circuito que he explicado ahora, también funciona en el sentido inverso. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que si, por ejemplo, yo estoy tensa y hago un poco de estiramientos o me pongo a bailar o cualquier actividad física que me ayude a liberar esa tensión que tengo en mi cuerpo, esto va a hacer que mi estrés, mi preocupación vaya a disminuir. O sea, imaginemos la situación siguiente. ¿Os parece posible que se pueda dar esto? Es decir, un cuerpo que esté relajado, tranquilo, y a la vez esté la persona estresada. Bueno, puedes estar estresado, pero el nivel de estrés, desde luego, va a bajar, va a descender, si tú te estás relajando. Entonces, lo que quiero decir aquí es que es un poco incompatible tener un cuerpo relajado y a la vez estar súper estresado. Entonces, de esta manera, el deporte nos va a ayudar, o el deporte o la actividad física nos va a ayudar a liberar esa tensión y a estar en un estado positivo. Esto se va a reflejar en que nuestro cerebro va a estar en otro estado más receptivo y nos va a ayudar a recuperar la motivación. Esto es todo un trabajo, esto no pasa en un segundo, pero si nos ayudamos de esta manera, podemos incluso coger este hábito, o sea, que nuestro cuerpo ya se acostumbre a esta manera, a recuperar como su estado positivo por medio de un poco de actividad física. Vamos a pasar al segundo punto que quiero comentar relacionado con cómo obtener el mejor rendimiento en nuestras sesiones de estudio. Y este segundo punto es descansar, es decir, tener el descanso adecuado según nuestras necesidades. Aquí me refiero a las horas de sueño, un sueño de calidad y las horas necesarias. Está claro que todas las personas no tenemos las mismas necesidades de descanso. Entonces, esto es un trabajo personal de cada uno de nosotros, descubrir las necesidades que tenemos de descanso. Por supuesto que cuando dedicamos unas horas a estudiar, realizamos una larga sesión de estudio, gastamos mucha energía y nuestro cuerpo necesita descansar, volver a su estado óptimo para poder hacer frente nuevamente al estudio y a otras tareas que tengamos que realizar. Entonces, es importantísimo este punto, dar el descanso que necesita este cuerpo. En referencia al descanso, se han hecho diferentes estudios en los que intentan demostrar que durante el sueño se realiza una consolidación de los conocimientos adquiridos. Y bueno, se han hecho diferentes estudios y va un poco en la línea de esto. Esta demostración parece ser positiva, esto está todavía en estudio. Pero bueno, quiero añadirlo como algo positivo, que en caso de esto ser cierto, pues con mayor razón nos conviene dedicar las horas necesarias para descansar. Yo aquí solo comento la parte de descanso, de regenerar tus energías, pero si además tenemos este plus de que nos va a ayudar a memorizar o a marcar esta huella de memoria en nuestra memoria con los conocimientos adquiridos, pues mejor que mejor. Y bueno, hablando del descanso, quiero comentar dos conceptos relacionados con el descanso entre las sesiones de estudio, que son el de práctica masiva y práctica distribuida. A ver, ¿qué es esto? Bueno, con la práctica masiva nos referimos a aquellas situaciones en las que estudiamos, pero sin tener apenas descansos, es decir, un estudio continuo. A ver, pongo aquí un ejemplo para que me entendáis a qué me refiero. Bueno, aquellas situaciones en las que estamos el día antes del examen, estudiando todo el día y pasamos toda la noche sin dormir y vamos al examen. Vale, esto sería un ejemplo de práctica masiva. Nada recomendable. Y por otro lado, tenemos la práctica distribuida, que es una práctica que tiene en cuenta el estudio, pero entre las sesiones contemplamos descansos, los descansos necesarios para dar el tiempo, para que nuestro cerebro pueda consolidar esta información adquirida. En esto quería comentarlo porque se han hecho diferentes estudios y se ha llegado a la conclusión que la práctica distribuida nos da mejores resultados que la práctica masiva, porque en la práctica distribuida, como he mencionado anteriormente, al tener estos descansos entre sesiones, nos va a permitir marcar estos conocimientos nuevos en nuestra memoria. Es decir, nos va a ayudar a reafirmar estos conocimientos. Porque de la otra manera es como que nos llenamos de tantos conocimientos que no nos da tiempo de asimilarlo. Es que ya no es por capacidad de memoria, sino además aquí entra a jugar también la parte del cansancio, ¿no? Ya no, que no somos máquinas, no somos robots. Entonces, esto, quiero que, bueno, nos quedemos con esta frase. Que la práctica distribuida nos da mejores resultados que la práctica masiva. Y, ¿cómo hacemos para conseguir esta práctica distribuida? Bueno, esto va a depender mucho de la planificación que hagamos. Intentar estudiar antes de tiempo, mucho antes. No esperar a que se acerquen los exámenes para empezar a estudiar. No, no. Cuando se acercan los exámenes ya tenemos que enfocarnos en repasar, pero de una manera más tranquila. Ya el trabajo fuerte lo teníamos que haber realizado antes. Entonces, todo esto se va a hacer por medio de una planificación. Una planificación con mucha conciencia. Realmente considero muy importante tener claro estos conceptos de práctica masiva y práctica distribuida. Por eso, si tal vez no me he explicado bien, voy a comentarlo con un ejemplo. A ver, imaginémonos que queremos estudiar un material 10 horas. Tenemos 10 horas para estudiar un material. Entonces, si tomamos el enfoque de la práctica masiva, lo haríamos, por ejemplo, en dos días, y en cada uno de ellos estudiamos 5 horas. O sea, serían dos días de 5 horas. Aquí tenemos las 10 horas. Pero, por otro lado, si hacemos el enfoque de la práctica distribuida, lo podemos hacer, por ejemplo, estas 10 horas, las podemos hacer en 5 días, por ejemplo. Entonces, haríamos en 5 días, cada día estudiaríamos 2 horas. Esto sería un ejemplo para ver cómo funciona este tipo de práctica. Y vemos que en ambos casos se han utilizado las mismas 10 horas. Pero no es lo mismo estudiar 10 horas en 2 días que 10 horas en 5 días. Si lo hacemos en 5 días, nuestro cerebro tendrá la oportunidad para grabar esta información. El aprendizaje se realizará de una manera más organizada. A ver, quiero decir, el conocimiento que obtengamos en este caso podrá perdurar más en el tiempo. Porque realmente se habrá creado una huella de memoria fuerte en nuestra memoria. Y, para finalizar, el tercer punto que quiero comentar está relacionado con la alimentación. Sí, aunque parece muy lógico, en muchas ocasiones se nos olvida que los alimentos son el combustible que nos van a ayudar a recuperar la energía perdida. La energía que necesitamos, que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestro cerebro para realizar cualquier actividad que queramos hacer. Y en este caso, específicamente, realizar nuestra sesión de estudio correctamente. Cuando realizamos una sesión de estudio, gastamos muchísima energía. Entonces, es necesario recuperarla con los alimentos adecuados. Es decir, los alimentos que respondan a las necesidades que tiene nuestro cuerpo en ese momento. Bueno, estas son las tres pautas que quería comentar hoy. Que creo que, además de ayudarnos a obtener buenos resultados en nuestros estudios, a obtener un mayor rendimiento de las horas o del tiempo que dedicamos a estudiar, creo que también nos ayudan o nos pueden ayudar a obtener muy buenos o muchos beneficios en otras facetas de nuestra vida. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.